Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. ¿Qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica es un verdadero placer saludarle en esta mañana de sábado. Gracias por estar en compañía de la radio de Costa Rica, los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, concientizar acerca de las necesidades que tenemos en este maravilloso hobby de acuarismo marino sobre buenas prácticas para poderle dar una buena calidad de vida a los seres vivos que tenemos en nuestros acuarios, pero también busca darle voz a muchos de esos esfuerzos que se hacen en nuestro país por la restauración, por el cuido de los recursos naturales con mucho énfasis en los recursos marinos. Hoy, ya disfrutando de un cafecito y bien acompañado de Pablo Díaz en el Control Máster Monumental, Don Hernán, hoy tenemos un programa muy especial. Buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a toda la audiencia, a usted que nos escucha desde su lugar de trabajo, desde su vehículo, desde sus hogares. Un saludo a todos los acuaristas que en esta mañana de sábado también están realizando esos mantenimientos respectivos de sus acuarios, que esos nutrientes estén bien controlados, cuidemos mucho la alcalinidad, que no se nos baje de los parámetros, y disfrutemos hoy de un tema que nos llena siempre de mucha pasión, porque no solo nos educa, sino que también nos sensibiliza, Ricardo. Hoy vamos a estar conversando sobre los arrecifes coralinos. ¿Qué son los arrecifes coralinos? ¿Por qué son importantes? No solo como ecosistema, sino también para la economía. ¿Cuáles son los esfuerzos que como país estamos haciendo en su restauración? ¿Qué nos dicen las Naciones Unidas sobre el futuro de estos complejos organismos? Y para ello tenemos dos invitados, como siempre, procuramos traer personas con muy buena formación, invitados especiales. Nos acompaña María Laura y José Andrés, ambos investigadores que trabajan en proyectos de restauración coralina, a través de Racing Coral, una organización muy conocida por este programa y por la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. José Andrés, ahorita está en el Atlántico, en un proyecto que vamos a conversar, y María Laura está con la parte del Pacífico. Muy buenos días, María Laura y José Andrés. Bienvenidos a Acuariofilia Marina. Muy buenos días, don Hernán, don Ricardo, Mari. Un gran saludo a los radioescuchas y a todos los amantes del océano. Un placer estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Bueno, y buenos días, don Hernán, don Ricardo, José. Muchas gracias de verdad por el espacio. Muy emocionada de estar acá. Don Hernán, esto es un programa que a mí personalmente me emociona mucho. Cada vez que viene Racing Corals al programa de Acuariofilia Marina, que creo que es una de las ONGs o entidades que más participaciones ha tenido en nuestro programa, en Acuariofilia Marina. Y no solo eso, sino que es una organización que llevamos muy cerca del corazón como asociación, porque desde muchos años atrás hemos creído en este proyecto como asociación, hemos tratado de darles un lugar no solamente en Acuariofilia Marina, también en nuestra Feria Camco para que eduquen al país sobre los esfuerzos que hacen. Muchas veces esfuerzos casi que con las uñas también, ¿verdad? Y las campañas que han hecho. Recuerdo inclusive que tuvimos actividades donde hemos presentado documentales también que se han ejecutado y hemos inclusive puesto nuestro granito de arena con algunas donaciones como asociación que gracias al apoyo de nuestros asociados en Azocam son realidad. Así que a mí me emociona. Yo me siento casi que parte de Racing Corals. Nada más nos falta bucear y que tengo ese pendiente, ¿verdad? Que quiero ir a ser parte de uno de los proyectos de plantación o por lo menos de limpieza de corales que usted sabe que a mí me encanta ir a bucear. Definitivamente lo tengo pendiente, pero son una organización que llevamos muy cerca del corazón y que creemos en la visión de ellos, don Hernán. Sí, sin duda, Ricardo. Son una organización que no solo nosotros, todo el país debería estar apoyando porque lamentablemente, como siempre hemos señalado en este programa, cuando uno vuelve a ver las montañas y ve que hay partes ya no verdes, uno dice hay deforestación. En el mar lamentablemente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no todos tienen la oportunidad de hacer buceo, de hacer snorkel y entonces esa sensibilidad para lo que está sucediendo en un arrecife coralino no es tan fácil como volver la vista hacia la montaña y decir qué bien o qué mal lo estamos haciendo. Y resulta que es un tema prioritario, no para el país, para la humanidad. Recordemos, como siempre lo hemos señalado, en acuariofilia marina los arrecifes coralinos representan menos del 1% del territorio marino, pero sostienen el 25% de la vida de los océanos y el otro 75% de una forma u otra indirectamente depende de ese 25%. Entonces, cuando hablamos de la importancia de que los arrecifes coralinos sigan existiendo, estamos hablando de la posibilidad de que el ser humano siga también en este planeta. A veces las personas piensan, por ejemplo, en los bosques para la captura del dióxido de carbono y dejamos de lado la importancia que tiene el mar en esa captura, que todavía es más relevante. A veces pensamos en los bosques, en la producción del oxígeno y desconocemos que en el mar se produce la mayor cantidad de oxígeno de este planeta. Entonces, las razones son sobradas para que hagamos un esfuerzo apoyando este tipo de organizaciones como Raising Coral y el programa de hoy pues tiene precisamente ese enfoque. ¿Cómo nos sensibilizamos un poquito más para extender nuestra colaboración al trabajo que realizan este tipo de organizaciones? Sí, totalmente, don Hernán. A veces vemos documentales, vemos películas donde se resalta mucho las barreras coralinas que existen en otras geografías. Las más conocidas son las de Australia, la gran barrera de Australia. Australia también tenemos, por supuesto, una muy cerca de acá, que es la de Roatán en Honduras. Pero nosotros podemos sentirnos orgullosos que también tenemos recursos naturales muy hermosos en el país, en nuestras costas, pero que lamentablemente están siendo amenazados por muchísimos factores. Factores como la sedimentación, la contaminación, el cambio climático, pero lamentablemente también también otras acciones creadas por el ser humano como la pesca indiscriminada, la explotación o inclusive el mercado negro que hemos denunciado en este país, don Hernán, y que estos micrófonos han escuchado nuestras voces decir hay mercado negro porque lamentablemente hay gente inescrupulosa que se va al océano a extraer una piedra, un coral, un invertebrado, un pez con fines comerciales acá sin ningún tipo de supervisión y que lamentablemente amenazan este ecosistema que ya de por sí es tan frágil. Correcto. Pero bueno, que sean nuestros invitados los que nos profundicen en este tema, Marí Laura, José Andrés. Tal vez, si me permite, José Andrés, quisiera empezar con Marí Laura por una razón. Bueno, hace pocos días, pasado 8 de marzo, estábamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, o no celebrando, conmemorando la lucha que ha dado la mujer en búsqueda de los, igualdad de los derechos con los hombres. Y qué interesante es ver que cada vez más hay biólogos marinos en aportes con el trabajo de la mujer, investigando y desarrollando. Hace poco teníamos, no sé si te acuerdas, Ricardo, a la bióloga marina de México, también hablándonos sobre los sistemas arrecifales. Hemos tenido por acá también a Tatiana, y hoy en Acuariofilia Marina tenemos el debut de Marí Laura. Así que no puedo dejar pasar, Marí Laura, para decirte qué te motivó a ser una bióloga marina. Bueno, primero, haciendo alusión a esta conmemoración que tuvimos ahora el pasado 8 de marzo, debo decir que me siento sumamente afortunada, porque el equipo de Racing Coral está lleno de mujeres, de mujeres poderosas, y la verdad, pues es muy lindo ver tantas mujeres ocupar estos espacios y ver todo el potencial que tenemos como equipo. Y José, igual lo queremos. Y de verdad, pues, de hecho, cuando empecé a estudiar biología, yo pensaba que me iba a ir por el tema de las plantas. Y cuando empecé a conocer el mundo del mar, que además tuve la oportunidad de hacerlo con don Jorge Cortés, que es un investigador súper reconocido en el tema de arrecifes coralinos, pues no pude más que sentirme completamente hipnotizada por el tema. Era un mundo completamente diferente al de nosotros, con límites completamente diferentes a los que yo conocía o me podía imaginar de la Tierra. Y bueno, me enamoré desde el punto de vista así de nerd en temas de ciencia. Pero conforme ha pasado el tiempo, también cuando pude conocer el tema de restauración coralina, para mí ya fue como llegar a otro nivel, fue abandonar como esta idea que teníamos de que todo se está perdiendo, de que todo va a salir mal porque, bueno, que el cambio climático y eso, y eso es una realidad, pero fue como darle un poco de esperanza a nosotros, al planeta, y sentirme parte de este tipo de iniciativas y proyectos, pues es un sueño hecho realidad. Muy bien, muchísimas gracias Marilora por compartirnos cómo te introduciste en este proceso de restaurar los corales, de una realización profesional donde, por supuesto, como han pasado muchas otras actividades, había sido tomada por los hombres y que, en buena hora, hoy día ustedes están codo a codo, en igualdad, tratando de restaurarnos estos importantes organismos, los arrecifes coralinos. Pero empecemos precisamente por ahí, no sé, Marilabra o José, ¿qué es un coral y qué es un arrecife coralino? Bueno, primero igual, nada más mencionar que sí, que el equipo de Racing, de hecho yo soy el único hombre y debo decir que admiro muchísimo a mis compañeras de trabajo y las estimo mucho y nada, igual levantarlas en hombros por el martes, por el 8 de marzo. Y bueno, ¿qué es un coral, don Hernán? Un coral es de base, un animal, pero que tiene una particularidad muy, muy interesante, que si bien varios otros organismos sobre la tierra la tienen, el coral la lleva a otro nivel, que es la simbiosis con un alga. Un alga es una planta, solamente que en lugar de ser terrestre, es marina, todo su ciclo de vida es en el océano o alrededor del océano, pero al igual que las plantas terrestres, las algas producen o realizan fotosíntesis y producen fotosintatos. ¿Qué son fotosintatos? Son derivados, son moléculas altamente energéticas derivadas de la fotosíntesis, como por ejemplo el azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Que como el coral y el alga viven en una simbiosis, el alga cuando hace fotosíntesis le transfiere todas estas moléculas súper energéticas, glucosa, que se traduce en energía, al animal que es el coral. A partir de esa unión, el coral puede generar una cantidad súper, súper, súper alta o puede calcificar, que eso es en realidad lo que él hace y que lo pone fuera de cualquier otra esfera. Siento yo, los corales son muy, muy, muy particulares entre, que como les digo, son animales que tienen un componente de planta, pero que generan una cantidad importante de carbonato de calcio que viene a ser su hueso. Entonces, en esencia, para mí, don Hernán, los corales son animales que tienen propiedades de planta, pero que parecen rocas y cumplen una función ecológica muy, muy particular y por eso debemos cuidarlos demasiado, demasiado, porque si ellos se extinguen o si desaparecen, no hay otro organismo que los pueda reemplazar en su función ecológica, que es su suma, pero sumamente valiosa, muy, muy importante. María y Laura, contanos un poquito de lo que son los arrecifes coralinos. Bueno, entonces, José ya les contó bien que es un coral, ¿verdad? Y bueno, y los corales funcionan como colonias, ¿verdad? Ellos hacen, son un montón de individuos juntos que forman pues esta estructura base que decía José. Cuando tenemos una cantidad suficiente de estos organismos, ¿verdad? Cuando ya la extensión y la cobertura de estos organismos es bastante, obviamente empieza a haber todo un ecosistema, ¿verdad? Donde vemos también, bueno, otros tipos de algas, vemos peces, vemos otro tipo de invertebrados como estrellas de mar, erizos de mar y a esta, como este conjunto de especies, todo este montón de interacciones ecológicas es a lo que ya conocemos como un arrecife y un arrecife coralino es un arrecife que tiene como base a los corales, ¿verdad? Como estructura base de refugio y sí, porque hay otro tipo de arrecifes, pero estamos hablando de estos arrecifes en este tipo. Muy bien, a veces las personas seguían pensando que estamos hablando de una planta y bien explicaba ahora José Andrés de que estamos hablando de animales que viven en esa simbiosis, pero hay algún detalle adicional que yo creo que también es relevante, que en un centímetro de ese fragmento de carbonato de calcio que decía ahora José Andrés, no vive necesariamente solo un animal, sino es una colonia de miles de organismos. Ustedes me corriguen. Exactamente, don Hernán. Los corales son organismos, como bien lo hemos venido diciendo, coloniales. Eso quiere decir que hay un primer pólipo fundador y a partir de ese pólipo y de ese pólipo reproduciéndose mediante clonación, lo que viene a ser de hecho un tipo de reproducción asexual, él se empieza a multiplicar, se divide una vez, se vuelve a dividir y así tú, 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 exponencialmente hasta que genera una colonia que puede ser de cientos a miles de pólipos. Hay colonias de coral que pueden vivir cientos, cientos de años. Hay una colonia muy famosa que se le apodó Big Mama, es una colonia de aporites que nosotros tenemos en Golfo Dulce, que mide como, si no mal recuerdo, son unos 20 metros cuadrados de ancho y de alto son igual, son como 22 metros. Es súper, súper gigante, como, sí, es gigantesca y debe haber vivido muchísimos años, siglos, varios siglos. Sí, tal vez eso es muy relevante porque estamos perdiendo los corales de forma muy acelerada y no comprendemos que precisamente para ver una colonia grande, estamos hablando del paso de muchísimos años, de siglos, como señala José Andrés, y ahí la gran preocupación que los estamos perdiendo de una forma muy rápida y reponerlos no es tan fácil. El proyecto de restauración que le vamos a entrar en la segunda parte del programa, creo que nos va a aclarar mucho este tema. En el interín, en esta primera parte, tal vez podríamos explicar por qué es relevante la protección de los arrecifes coralinos. Bueno, como mencionaba muy bien, dobernan, al inicio, los corales son la base del 25% de todas las especies de peces de interés comercial que conocemos, por ejemplo. Esa es como una de las primeras funciones. Estamos hablando de la posibilidad de alimentarse, bueno, de nosotros y de muchas familias que dependen de este tipo de recursos en las costas. Estamos hablando de Costa Rica, un país súper ecoturístico, ¿verdad? Uno de sus llamativos va a ser la vida submarina y los corales son justamente, los arrecifes de coral son justamente base para que toda esta vida submarina esté ahí. Tenemos, bueno, sitios como Cahuita, que José les podría decir muchísimo sobre eso. La erosión que experimentan es altísima y está relacionada, la erosión de las playas, ¿verdad? Y está relacionada justamente a la pérdida de estas crestas de arrecifes de coral que protegen a las comunidades costeras. Entonces, los arrecifes son sumamente importantes para nosotros y lamentablemente los estamos perdiendo a un paso muy rápido y como bien mencionaban también Don Hernán y José, son animales muy complejos que les toma muchísimo tiempo crecer. O sea, estamos hablando de que pueden crecer un milímetro al año cuando las condiciones son buenas. Podrían incluso no crecer si han estado estresados. Entonces, para tener estas grandes estructuras que realmente cumplen una función ecológica, pues se toman muchísimos, muchísimos años y no es tan fácil como nada más perderlos y ya. Y luego vemos qué hacemos, ¿verdad? Es un tema de urgencia y que, bueno, ya después les vamos a contar de las técnicas de cómo estamos tratando de acercarnos a este tema. Bueno, apuntabas que tenían un valor ecológico que es innegable, pero también hay otras áreas donde nos están aportando. Pensemos en el sector turismo, es decir, cuánto dinero se mueve alrededor de ir a visitar los arrecifes coralinos. El caso de Australia es sumamente conocido, Ratuan es sumamente conocido y nosotros también tenemos, aunque sea, algunos parchecitos y que lastimosamente hemos venido perdiendo de forma muy acelerada. Y yo me atrevería a decir que quienes han hecho snorkel en Zámara hoy día y lo hicieron 20 o 30 años atrás, podrán sentirse muy afligidos porque realmente lo que estamos viendo es la aparición de un desierto en lo que antes era una gran vida de un arrecife. Pero también nos ayudan con las tormentas, con todos estos cambios climáticos que cada vez se hacen más frecuentes. En fin, tal vez convérsenos un poquito más de esos otros aportes que nos dan los arrecifes coralinos. Sí, además de esos aportes, igualmente me gustaría hablar de casos concretos de aquí, don Hernán. No tenemos que ir tan lejos como la gran barrera. Por ejemplo, el arrecife de Caguita, de Punta Caguita, que se encuentra contenido dentro del Parque Nacional, es el arrecife más desarrollado de Costa Rica. Es un arrecife precioso. Está muy deteriorado, sí, pero hay todavía parches sanos y a mí me sorprende que hay mucha gente de la capital que, por ejemplo, nunca ha venido a la zona atlántica y de verdad, el arrecife de aquí no tiene mucho que enviarle a otros arrecifes. Y precisamente, de hecho, en el 2009 se hizo un estudio para ver qué tanto de los turistas venían al pueblo de Caguita pensando en el parque y el 43% venía pensando en el parque y viene del parque pensando en poder hacer el arrecife en el arrecife. Es decir que, a partir del arrecife, surge todo un proceso de encadenamiento turístico. Gente que viene, que se queda el fin de semana, va al parque, porque puede ir al parque desde el lado terrestre, pero también lo puede visitar del lado marino. Eso ya es un viaje de dos días. Imagínense toda la economía local que se mueve alrededor de eso. Entonces, es muy importante. Y además, agregando tal vez igual beneficios que no son tan fáciles de percibir, que tal vez son un poco menos tangibles, pero que están ahí, que es el potencial que hay en los arrecifes. Hablando de moléculas, el potencial biomédico. Y esto es en general para todo el océano, especialmente el mar profundo. Mucho de lo que se le está haciendo al mar, que soy sincero, es algo que es muy, muy preocupante, no solo para los arrecifes, sino para el mar en general, es que estamos afectándolo de maneras que no tenemos ni idea todavía, porque no tenemos las herramientas a nivel ciencia para saberlo. Entonces, deberíamos poner las barbas en remojo un poco y actuar bajo el principio precautorio, que es que, a sabiendas de yo no saber, voy con cuidado y con respeto. Entonces, por ahí hay otro que sí es muy importante, que es todo el potencial que hay en los arrecifes de coral. Hago mía una frase suya, don Hernán, donde en este programa usted ha dicho, en estos micrófonos, el mar inicia en la alcantarilla propia de nuestras ciudades, inicia en nuestro hogar, inclusive. Cómo, lamentablemente, algunas de nuestras prácticas están llegando a causarle este daño que era lo que usted decía, José Andrés. A veces, a veces no tenemos que estar ni en la playa para poder impactar nuestros océanos. Y cómo nuestros comportamientos, nuestras prácticas, nuestro consumo, ayuda o no a causar este problema. Y esto no es solamente nosotros como individuos, las grandes industrias también. El sector de agricultura del país también tiene una gran responsabilidad sobre lo que se lanza en los ríos también y que eso desemboca en los mares. Entonces, yo les pregunto a ustedes, muchachos, comparando el Pacífico y el Atlántico de nuestro país, ¿notan más daño en un lado que el otro o es similar lo que están notando? Yo pensaría, porque he tenido la oportunidad y estoy muy agradecido por ello, de haber estado en el Pacífico trabajando por varios años y ahorita estar iniciando el proyecto nuevo en el Caribe. Y es difícil comparar ambos ecosistemas porque, si bien es cierto, son arrecifes y comunidades arrecifales, son sumamente diferentes. El contraste es mucho y así son las afectaciones para cada uno. Son problemas, son casos de estudio por aparte. Cada uno con sus actores e inclusive las especies de coral que tenemos en el Pacífico, ninguna se comparte con la del Atlántico. Y, de hecho, hasta las técnicas de restauración que se están implementando ahorita en el Caribe son distintas a las del Pacífico. Se ven afectaciones en ambas, pero las afectaciones son distintas. Pero, si uno las rastrea, llegan a un punto en común que es la actividad humana. Siempre. Entonces, como bien dice Ricardo, yo creo que es necesario que cada uno medite sobre las formas en las que interactúa con el medio. Es importante ser un consumidor responsable, que si bien es cierto, las grandes compañías tienen la mayoría de la responsabilidad y eso es moralmente lógico. Eso es lo que uno como consumidor de primera entrada piensa y siente, pero uno debe igual como individuo tomar responsabilidad en el asunto. Y, brevemente, las afectaciones en el Caribe son distintas. Por ejemplo, aquí el tema del sedimento es muy claro. En el Pacífico sé que hubo problemas de sedimentación, solo que se han ido resolviendo con el tiempo. Sé que se hace mucho esfuerzo de reforestación en la zona del Pacífico Sur, no así en la zona del Caribe. Entonces, el problema aquí continúa. Pero sería difícil compararlos. Ambos tienen sus problemas, definitivamente. Y, justamente, en eso, si me permiten agregar, en el tema de la sedimentación, ¿verdad? Siento que ese es un buen caso. José y yo, a veces, bueno, y Tati, hemos tenido que dar presentaciones, ¿verdad? En escuelas, con chicos, con otro tipo de personas. Siempre nos preguntan, ¿qué podemos hacer por los corales? Y de las primeras cosas que les decimos es como, bueno, pueden empezar por sembrar un árbol, ¿verdad? Justamente por toda esta parte de sedimentación, de cómo la deforestación afectó, de cómo todo el tema del mal manejo y las malas prácticas con los cultivos agrícolas, ¿verdad? Ha llevado a un deterioro de los ecosistemas marinos. Y, justamente, yo creo que en el Golfo Dulce tenemos la ventaja de que se ha invertido muchísimo en reforestación, en proteger áreas, ¿verdad? Tenemos, por ahí estaba el dato, que casi un 80% de la península de Osa tiene alguna categoría de manejo. Entonces, hemos visto una mejoría en el tema de la sedimentación. Por el otro lado, José experimenta, ¿verdad? Una realidad un poco distinta en el lado del Caribe. Pero, bueno, por ahí empiezan cosas que podemos hacer y, definitivamente, el sitio es un toque, bueno, bastante distinto y con realidades complejas. Hoy estamos en Acuariofilia Marina conversando con nuestros amigos de Racing Coral sobre la importancia de los arrecifes coralinos. Quédese con nosotros y ya casi volvemos. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina. Hoy conversando sobre los corales, sobre los arrecifes coralinos con María Laura y José Andrés de Racing Coral. Con experiencias diferentes, porque estamos hablando de los arrecifes coralinos del lado del Pacífico y del lado del Atlántico. No sé si les parece que empecemos por el lado del Atlántico, porque tal vez el Pacífico ya lo hemos conversado un poquito más en anteriores oportunidades y esta experiencia que está desarrollando José Andrés se juntó con una noticia muy reciente, Ricardo, sobre la aparición del sargazo en el Caribe costarricense. Y ahora que decía José Andrés temas de sedimentación, y ahí uno se pone a pensar cuánto bloquea ese sargazo en la penetración de luz también para los arrecifes. Y se estima, aquí los compañeros que son los que más saben nos van a corregir, que mucho de la aparición de este sargazo tiene que ver por la elevación de los nutrientes y el calentamiento de las temperaturas. Pero bueno, José Andrés, usted que le toca estar en estos días ahí en el mar viéndose el sargazo y viendo estos corales que están por debajo del sargazo. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿En qué consiste el proyecto que realiza Racing Coral en el Caribe costarricense? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, lo del sargazo para mí también es algo bastante reciente. Tal vez hace dos semanas más o menos que se ha ido notando cómo cada vez hay más sargazo. Yo tengo el gusto de trabajar muy de cerca con don Manuel Mairena, que es uno de los turoperadores que tiene más trayectoria aquí. Tiene un poco más de 70 años el señor y él me decía la última vez que estuvimos en el mar que él estaba sorprendido porque es la primera vez que ve tanto, tanto sargazo. Y sí, la línea de costa está totalmente capaz. La línea de café llena, llena de sargazo. Cuesta un poco caminar y se está acumulando en muchas de las playas del Banque Nacional y eso obviamente tiene incidencia en la visitación de turistas. La playa está saturada, ellos no pueden pasar, se incomodan. El sargazo es una planta y después de un tiempo empieza a oler mal, también se empieza a pudrir, entonces sí tienen sus problemáticas. Yo esperaría que ojalá no empeore el tema del sargazo, o sea, que pronto pare un poco, pero sí que las razones, es un aumento en los nutrientes, probablemente el sargazo me esté viniendo o siendo arrastrado por las corrientes. Ahora, el efecto del sargazo en el arrecife no es tan claro como se nota en la playa, que es ahí, es innegable, está ahí afectando. En el arrecife pasa algo muy interesante en nuestro Caribe, hay mucha corriente, entonces yo no creo que el sargazo, don Hernán, sinceramente se quede mucho tiempo sobre los arrecifes de coral rapidito, nuestro Caribe lo deposita en la playa, pero sí que si la cosa continúa y ya se llega a un exceso todavía mayor de sargazo, podría ser que hubiera una afectación, pero de momento no tendría yo ningún hecho, científico ni nada por el estilo para poder decirle la afectación del sargazo sobre el arrecife de Cagüita, aunque sí hay muchos otros, como el sedimento que hemos venido hablando, el sedimento lleva afectando el arrecife de Punta Cagüita por más de 40, 50 años, y no más debido a el uso de tierra arriba en la cuenca del río Estrella, entre plantaciones, hectáreas de cientos, cientos de hectáreas de banano y también ganaderos que trabajan en la zona, que la vienen trabajando, como les digo, hace mucho, mucho tiempo, antes de que nos diéramos cuenta nosotros como seres humanos, que bueno, que todos estamos conectados, que hay una conexión muy, muy, muy importante entre el río La Estrella, en este caso, y el arrecife de Cagüita. Entonces, bueno, no se implementaron las mejores prácticas, las más ambientalmente amigables, ¿por qué? Porque en ese momento era impensable, pero bueno, ya hoy en día, teniendo las herramientas, teniendo la restauración, por ejemplo, como una herramienta de manejo que ha probado ser efectiva, podemos ya no solo sentirnos mal, como decía Mari, sino también agarrarnos de esa pequeña luz de esperanza y hacer algo al respecto. Ahora sí hay algo que hacer, sí se puede hacer algo. ¿Ustedes nos pueden contar qué está haciendo actualmente Racing Corals para combatir todo esto que estamos describiendo? Ok, del lado del Caribe, nosotros empezamos un piloto de restauración en abril del año pasado, lo estamos llevando de la mano con el Parque Nacional Cagüita. Debo decir, la verdad es que me siento muy agradecido con el Parque Nacional, han hecho un excelente trabajo, nos han apoyado muchísimo en el trabajo de campo, no solo en el campo, sino también afuera de campo. La verdad es esa. Nosotros empezamos con dos estructuras tipo árbol, parecidas a las que tenemos en el Pacífico, con una estructura nueva, que es una especie de plataforma, que tiene una sección, que tiene cuerdas. Estas cuerdas están guindando, es como ver un tendedero, y en esos tendederos ponemos fragmentos. Estamos trabajando con tres especies, una es el cuerno de alce, que es emblemática del Gran Caribe, y una de las más importantes de nuestro Caribe, porque forma la barrera, como lo decía Mari, como lo dijo don Hernán también, la barrera es sumamente importante, es la única barrera, o la más desarrollada de Costa Rica, es la barrera del arrecife de Caguita, y está sumamente deteriorada. Si no hay barrera del arrecife, no hay quien contenga la fuerza del mar, y toda esa fuerza, pues al final termina erosionando gravemente la playa. También estamos trabajando con el complejo de corales cerebro, pseudodiploria, y también estamos trabajando con una especie que creemos, y su rayo, creemos, puede ser potencialmente un híbrido entre Acrópora palmata, que es cuerno de alce, y Acrópora cervicóvines, que es cacho de venado. Este híbrido potencial se llama Acrópora prolífera. Tiene una morfología muy particular, de hecho una morfología intermedia entre ambas especies, por eso pensamos que es el híbrido, pero no me atrevo a aseverarlo hasta que no le hagamos genética, pero es muy posible que sí, y bueno, los resultados del piloto han sido sumamente exitosos, mucho aprendizaje, la restauración definitivamente es viable, si se puede hacer con las especies aquí del Caribe, entonces estamos muy emocionados por eso, pero bueno, hay mucho que hacer. Inclusive aquí hay todo un componente a desarrollar, que es el de reproducción sexual asistida, que recuerdo que Anastasia estuvo aquí en el programa, que fue un excelente programa, lo disfruté mucho, y bueno, ya ahorita que estamos trabajando en el Caribe, ya podríamos también empezar en algún momento, igualmente a empezar con el tema de reproducción, que es súper, súper importante. Maríla, ahora José nos va a conversar sobre esos retos, que no sólo tiene el proyecto de restauración en el Atlántico, que se suman otros más propios del Caribe, que antes de que iniciáramos el programa de hoy, estábamos conversando en pasillos sobre los problemas de enfermedades de líneas de banda negra, blanca, etcétera, que se están dando en el Gran Caribe, pero por el lado del Pacífico, ¿cómo está ese proyecto de restauración? ¿Cómo va caminando? ¿Tenemos retos similares, diferentes de los que José Andrés puede estar viendo allá en el Atlántico? Bueno, yo creo que definitivamente tenemos retos compartidos y retos distintos, la verdad estoy, les puedo decir que tenemos muchas buenas noticias del lado del Golfo Dulce, ¿verdad? Los corales están creciendo muy bien, ya tenemos más de mil quinientos, uy, más de mil seiscientos corales en el Arrecife, cada vez tenemos más estructuras con más corales creciendo, tenemos muchísima incidencia ahorita como con las personas locales, estamos tratando de crear iniciativas y herramientas de manejo costero, ¿verdad? Probablemente, si ya han tenido a Tati y a Joss en el programa, han escuchado que Raising Coral anda buscando una simbiosis humano-coral, ¿verdad? Y creo que eso es lo que estamos formando aquí, de hecho les cuento rápidamente para los que puedan eventualmente visitar, lo que estamos inaugurando un sendero submarino de educación en un parche recifal que tenemos aquí en Punta Dela, justamente como una estrategia y herramienta de manejo costero, ¿verdad? Para ayudar a reducir un poco la presión en el Arrecife, y creo que por ahí podemos ir metiéndonos un poco en los retos que tenemos en este momento, tenemos retos globales, ¿verdad? Que es el cambio climático, Golfo Dulce por sus condiciones oceanográficas, tiende a ser un lugar caliente, ¿verdad? Ya es un poco caliente, y cuando nos vemos expuestos a veranos muy intensos, empezamos a ver eventos de blanqueamiento en los corales que pueden anteponerse a muertes, ¿verdad? masivas, sin embargo por hecho tenemos corales resilientes, pero es una realidad que tenemos, justamente asociado también al incremento de nutrientes en las aguas, estamos empezando a tener eventos de marea roja muy fuertes, con mareas rojas muy tóxicas además en el Golfo Dulce, y bueno en todo el Pacífico realmente, hace no mucho estaban viendo muchísimas muertes de tortugas y de ballenas por ejemplo, pero hace dos años teníamos enfermedades en el 80% de los corales de nuestro vivero debido a una marea roja, sin embargo de nuevo corales muy resilientes, muy fuertes que logran recuperarse, pero verdad cada vez que hay más de estos eventos, pues más preocupante se vuelve, y en la parte de manejo, que yo creo que aquí podemos compartir también retos, pues todavía tenemos que trabajar con las comunidades en mejorar algunas prácticas, el esnorkel por ejemplo, o sea como se hace una presión en el arrecife, entonces bueno tenemos que trabajar en mejores prácticas, tenemos que tener estrategias políticas, que apoyen cada vez más, no solo en papel sino también hasta en términos de financiamiento, a los proyectos de restauración, y bueno creo que todos los retos son esos, verdad retos, nada que no podamos superar. Si un aspecto fundamental creo yo es el involucramiento de la comunidad en este tipo de proyectos, porque es un encadenamiento, es lo que quieran hacer las ONGs como ustedes, la voluntad de la comunidad para recibir un proyecto como estos, e involucrarse, la voluntad de los gobiernos locales también para ser parte de la solución, y a lo mejor habilitar algunos fondos para hacer estos esfuerzos realidad, cada vez que Racing Coro se plantea esta oportunidad, hacen ustedes primero un estudio para identificar por supuesto un lugar que sea estratégico, donde haya un arrecife coralino, pero también que haya una comunidad que cumpla requisitos. Ok, sí, de hecho bueno, eso siempre es parte, o sea siempre hay un estudio inicial, que contempla de hecho cuatro componentes de ese estudio, que son los cuatro pilares de Racing Coral, que el primero es estudiar el pasado para poder tomar decisiones oportunas en el futuro que viene, obviamente en el presente hay que estar todo el tiempo tratando de leer, de mantenerse actualizado, la ciencia de la restauración es en realidad una ciencia que se está construyendo, es mucho ensayo y error, les soy sincero, pero bueno, hay que correr, porque a los arrecifes no les queda mucho tiempo, sin embargo tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera, siempre de una forma más responsable y basada en hechos, y el segundo componente, es el que decía Ricardo, que tiene que haber una sociedad que se beneficia, o sea, del proceso de restauración se ve beneficiada a la gente de Golfo directamente, pero también la de San José, solo que el beneficio se siente un poco menos indirecto, pero el beneficio está, pero por ejemplo en Cagüita como les mencionaba, la gente vive del turismo, y el turismo gira alrededor del parque, y el centro del parque es el arrecife de coral, entonces es muy claro ese proceso de encadenamiento. Y para los que hemos estado en Cagüita, es impresionante el hecho que usted hasta caminando puede acercarse a la orilla, y usted puede ver corales en Cagüita, no tiene que tener equipo especializado de buceo para poder adentrarse en el arrecife coralino, la riqueza natural de recursos que tenemos ahí es impresionante. Así es, de hecho uno, ni siquiera es que quiera la playa, si uno ve hacia un costado de la calle, va a haber rocas, y se agarra 10 rocas, esas 10 rocas, y las ve cerca, hay 8 que son pedazos de coral, el arrecife, el pueblo de Cagüita está cementado encima de un arrecife fósil, de hecho, bueno, la historia de cómo surge Cagüita, es que un barco esclavista venía, y chocó con el arrecife, se hundió, y los esclavos así fueron libres, consiguieron su libertad, y entre la mezcla de esos esclavos afroamericanos, y la población indígena, es que se empieza a fundar todo el pueblo de Cagüita, de Puerto Viejo, y demás, entonces, es de hecho, es de hecho, que el origen de la comunidad, y el arrecife, están súper relacionados, pero desde su concepción, son uno, y de hecho, eso es un trabajo muy grande, y muy bonito, que nos toca hacer del lado de Cagüita, que es recordar a las personas, ese punto común, que es el arrecife, y además, del componente social, que es muy importante, también obviamente, la integridad ecológica, como siempre, y como también mencionaba Mari, estos procesos, son procesos de larga duración, son procesos ecológicos, una arrecife, restaurarlo, bueno, que se forme, que se recupere, puede durar de cinco a cientos de años, es muy variable, entonces, es importante ser responsable, y contemplar un proceso, como estos, en el largo plazo, eso significa financiamiento, significa, bueno, un montón de cosas, que la sociedad se vea beneficiada, por ejemplo, ahorita, en Golfo Dulce, hay un caso muy interesante, que es el de los jardineros de coral, que tal vez Mari nos pueda contar más, que eso siento yo, ha sido, algo súper, súper importante, ha impulsado todo el proceso. Sí, sí, completamente, digamos, la dinámica de los jardineros de coral, que, bueno, les comento, son, son personas locales, que han sido capacitadas, en, en una capacitación, larga e intensa, sobre, restauración coralina, sobre cómo mantener, viveros de coral, sobre cómo hacer trasplante, y estas personas, se han convertido, en nuestro equipo de trabajo, eh, sumamente capacitados, ¿verdad? son personas a las que se les contrata, y se les da un salario por día, que, que llega a ser también, un ingreso extra, para sus familias, y bueno, y nos acompañan, o sea, la verdad es que conocen el teje y maneje, de absolutamente todo lo que hacemos, y nos ha permitido tanto, bueno, primero tener embajadores, personas locales, que están enamoradas del proyecto, que lo comparten con todos, a quienes tienen alrededor, nos ha permitido, bueno, conectar con estas personas, y tener un impacto socioeconómico, con la comunidad, y nos ha permitido, como proyecto escalar, ¿verdad? Este, porque, porque la verdad es que son increíbles, y, y hacen el trabajo sumamente, sumamente fácil, ahorita tenemos, ocho jardineros de coral, y la idea es, este, este año, poder capacitar, al menos diez personas más, que vengan a formar parte, de nuestra dinámica, y de hecho, personas del Caribe también. Propiamente, en las técnicas de restauración, de corales, desde que, iniciamos años atrás, con aquella campaña, de mil corales por Costa Rica, y todo lo que se hizo, en el Golfo Dulce, ¿qué aprendizajes, estamos aplicando, tanto en el lado pacífico, como en el lado atlántico? Un montón de aprendizajes, este, la verdad, yo siento que aplica demasiado, la famosa frase, de nombres de gigantes, tanto en los hombros, de mis compañeras, como de mis mentores, de la gente, que ha estado involucrada, en este proceso, desde aquel entonces, desde la campaña, han sido muchas, las lecciones aprendidas, la verdad, es que, yo siento que, una de las más valiosas, va más allá de la restauración, que tiene que ver con, con la tenacidad, con entender que, uno, este, trabaja en un medio, siempre cambiante, que es el océano, que uno trabaja, en un campo, este, que se mueve rápidamente, que en esencia, es la adaptación, al cambio climático, y como bien lo dice, es parte importante, del proceso, entender que, van a haber pérdidas, como decía Mari, recuerdo cuando, ocurrió el tema, de, de la marea roja, que estábamos todos, muy asustados, y, luego, poco a poco, nos hemos vuelto, resilientes nosotros, así como los corales, diría yo, la verdad, en, en poder afrontar esto, yo por ejemplo, ahorita en el Caribe, me ha pasado, me pasó, que, que pusimos una estructura, y el mar, no se la llevó, no se la llevó, pero si le hizo mucho daño, por el tema de las corrientes, y les soy sincero, yo eso me hubiera pasado, hace tal vez, tres, cuatro años, y yo, me hubiera, me hubiera tal vez desmotivado, me hubiera sentido triste, hoy en día no, sé que es parte del proceso, entonces yo creo que, esa es una gran lección, que es el hecho de ser resiliente, y es algo que, va más allá de, nuestro trabajo, como gente que, que ama al mar, y al ambiente, incluido, usted, don Ricardo, y don Hernán, y a todos los radioescuchas, tenemos que comprender ese hecho, que esto es un proceso de adaptación, y que, es un proceso, y pues, en el que tenemos que estar dispuestos, a cambiar, que nunca es fácil, pero debemos hacerlo, y, en, una, y bueno, varias lecciones aprendidas a nivel ecológico, de hecho, el caso de Reysen es muy curioso, porque nosotros empezamos en el Pacífico, y la mayoría de la restauración, la restauración tiene más de 10, 15 años de haber iniciado, se inició en el Caribe, entonces nos tocó estudiar, los casos de estudio del Caribe, las técnicas de allá, adaptarlas al Pacífico, y ahora nos tocó este año, volver al Caribe, entonces, nos ha tocado ser igual, capaces de adaptar las técnicas, al Pacífico y al Caribe, y de vuelta, por dicha, somos un equipo bien consolidado, y tenemos muy buena comunicación, entonces, nos estamos compartiendo las lecciones aprendidas, todo el tiempo, y creo que eso también ha sido clave, en poder adaptarnos. Sí, completamente de acuerdo con José, verdad, que el tema de adaptabilidad, es lo principal, o sea, todo cambia, todo, siempre tenemos que estar como ideando, técnicas nuevas, y creo que algo muy importante también, es que, bueno, ya lo sabíamos, pero a veces uno se siente solo, y en realidad, el trabajo en equipo, lo es todo, nosotros, también con otras organizaciones, con el apoyo de la MUNI, con colectivos como Pélagos, por ejemplo, hacen una diferencia, diferencia total, en el alcance que tienen proyectos como estos. José Andrés, María y Laura, obviamente, al inicio del programa, hablamos de la importancia, de los arrecifes coralinos, tanto para el planeta, como para las actividades humanas, porque, en la medida que hayan arrecifes saludables, hay buena pesca, los pescadores salen, encuentran peces, hablamos de las barreras, que se ponen para las tormentas, en el mar, y la erosión, para el turismo, etcétera, hemos hablado del proyecto, en el lado del pacífico, del lado del atlántico, lo que significa, restaurar un coral, lo que le toma a un coral, alcanzar dimensiones importantes, obviamente, cada vez que ustedes salen, al campo, a hacer ese tipo de trabajo, hay transporte, involucrado en una lancha, hay hospedaje de ustedes, cuando van a las zonas costeras, hay alimentación, ustedes trabajan, dentro de una organización, como Racing Coral, que debe pagar salarios, hay insumos, de tanques, de oxígeno, que se utilizan, y otros tipos de materiales, para realizar esos tendederos, que nos hablaba José, o cuando ya se trasladan, al arrecife, propiamente, para sostenerlos, en fin, hay gastos, como pueden hacer, los costarricenses, para apoyar, este trabajo, de Racing Coral, y decir, pucha, hay que ayudar, porque hay generaciones futuras, no para que el océano, se vea bonito, que de por si, ya eso debería ser, una causa, pero si lo quieren ver, desde el punto de vista, egoísta, de mi futuro personal, para tener, pescado en mi mesa, para tener, una protección natural, en el cambio climático, para garantizar, futuros, tal vez de medicamentos, que salgan de esas moléculas, que José Andrés nos decía, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos colaborar? Bueno, muchas gracias, don Nancy, efectivamente, de hecho, el trabajo de mar, es sumamente caro, entonces, el financiamiento, es un tema importante, en una organización, sin fines de lucro, si, bueno, si visitan nuestra página web, que es racingcordal.org, van a encontrar una página, específica, donde, donde hablamos, lo que cuesta, por ejemplo, adoptar un coral, si eso fuera lo que quisieran hacer, adoptar un, un parche de, de corales, y también estamos, constantemente, lanzando campañas, de financiamiento, que si nos siguen, en redes sociales, van a ir, pueden observar, entonces, tal vez empezar por ahí, ¿verdad? Síganos en Instagram, en Facebook, y, y de hecho, ahorita estamos lanzando, una campaña de GoFundMe, para justamente, el entrenamiento, de estas personas locales, como jardineros de coral, realmente, cualquier ayuda cuenta, también tenemos números, de simple, que pueden encontrar, en nuestra página web, y, o sea, hasta mil colones, va sumando, para que podamos ir haciendo, todas estas cosas realidad. Muchas gracias, Mari, don Hernán, como bien dicen, sí, el trabajo, en el océano, es costoso, en tanto que, todo el material, es equipo especializado, si, por ejemplo, bueno, si uno tiene un taladro, terrestre, eléctrico, que no es tan barato, bueno, en el mar, también necesitamos un taladro, solo que subacuático, a presión especial, que cuesta el trip, y así para varios otros materiales, entonces, sí, sí es, es, es importante, la solvencia, para poder continuar, con el trabajo, definitivamente, el 100% de las donaciones, van para Raising Coral, y, ese dinero, siempre se traduce, en, a recifes, trasplantados, y, en, sus varias formas, desde, como dice Mari, adoptar un parche de coral, ahí viene en la página, muy claro, desde adoptar un parche de coral, hasta poder ayudar, o patrocinar a uno, de los jardineros de coral, potenciales, y, nada más, igual, voy a decirles, el número del SIMPE, por aquello, para que los, para que los, escuchas puedan, puedan anotarlo, el SIMPE es, 8630, 8942, repito, 80, sí, 8630, 8942, ahí estamos al pendiente, igualmente, síganos, por las redes, compartan la información, eduquémonos, todo el mundo, compartamos información, tanto ustedes, como nosotros, a nosotros, nos funciona un montón, que, quienes siguen el proceso, pues, nos escriban, con preguntas, nos hace saber, bueno, primero el interés, y, segundo, di, cómo podemos, o desde dónde, podemos, igual, hacer los partícipes, a todos ustedes, hay gente, que tal vez, le tiene miedo al mar, le soy sincero, que eso no significa, y de hecho, me atrevo a decir, que no es excusa, como para no trabajar juntos, por la salud de los océanos, entonces, bueno, pues nada, muy agradecido, con el espacio, y no quiero, perdón, que se me vaya, también comentar, los que estamos empezando, a organizar experiencias, de buceo, con propósito, entonces, también pronto, van a tener el chance, de venir a bucear con nosotros, de hacer un trasplante, de corales, y que sepan, que su trabajo, durante ese buceo, está apoyando, tanto a nuestro, y aquí alguien levantó la mano, yo me apunto, yo me apunto, perfecto, invitados, y bueno, y claro, el trabajo también, de los jardineros de coral, que los van a acompañar, en ese, en ese proceso, y de verdad, que estén atentos, a nuestras redes sociales, porque también se vienen, cosas chivas, como, como materiales, verdad, camisetas, tazas, guías de identificación, de peces, todo eso está por venir, y entonces, no se lo pierdan. Muy bien, muchas gracias, Mari Laura, muchas gracias, José Andrés, por haber estado con nosotros, y darnos toda, esta perspectiva, de lo que está pasando, con Racing Corals, gracias también, a ustedes, que nos acompañaron, y no pierdan la oportunidad, de ser parte, de esa simbiosis, humano, coral, que queremos tener aquí, en Racing Corals, recuerde, la página web, donde usted puede hacer, donaciones, donde usted puede saber, más información, es, racingcoral.org, gracias, por habernos acompañado, en Acuariofilia Marina, le invitamos, por supuesto, a que sigan, la gratísima compañía, de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, Acuariofilia Marina, un mundo marino, en la radio, gracias a la Asociación Costarricense, de Acuariofilia Marina, Marina.